A ver si en domingo ya puedo subir los videos No he tenido tiempo Mira esa niña bien disfrazada de picado Y coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas en la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Si navego solamente en los espacios O si quiero a mis ancestros retornar Algo que aún no tengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Ah pues tengo bien Desde ayer Con razón tengo hambre Si en la noche me detengo en las estrellas Y capturo la que empieza a flarecer Las sostengo en las manos Las me alarman Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida se sostiene por instantes Si tu vida se sostiene No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide ¡Cantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide